Vamos, chicas, tenemos su italia importante. ¿Dónde vas? A la presa. Estamos de investigación, chavales. Perdón, ¿el chorro de la maceira está por aquí? Sí, ¿por dónde? Por ahí viene Esther, que parece que se nos queda atrás. ¡Anda! Se queda atrás. ¿Sabéis que bebe agua de cualquier parte? Chica, que no se va a caer. Un lugar abandonado. Por la primera caída. En la etapa anterior y después de la anécdota de mi móvil en el museo del coche clásico de la moto de Airbus, nos dirigimos, no sin antes pasar por la villa abandonada de Granadilla al destino principal del viaje, Las Urdes. Fin de ruta aquí en el Hotel Los Ángeles, en Vega de Corea. Comenzamos el día 3 de nuestro viaje en pleno corazón de Las Urdes, el bonito pueblo de Vega de Corea. Y después de consultar nuestras anotaciones y charlar un rato con el recepcionista al hotel, este nos aconsejó un lugar el cual no nos deberíamos perder, el chorro de la meancera. Vamos a iniciar el día 3. Nos centramos ya a Las Urdes para ello confeccionado ya al GPS. ¿Eh? Aquí lo tenemos. Bueno, chavales, comenzamos día 3. Vámonos. De Vega de Corea. Esther, ¿comenzamos o no? Vamos. Con ganas. Vamos, chicas, tenemos hoy tareas importantes. Vamos. Estamos en Nuño Moral. Mira en plan Asurdes, mirad que bonito, que entorno. Y entre tanto precioso entorno natural, me aventuré a buscar la carretera que nos llevase del pueblo de La Fragosa hacia El Gasco, donde estaba el chorro de la meancera. Pero la conexión de mi GPS empezaba a fallar. Por allí no era. Hola, ¿por ahí se va La Fragosa? Sí, tienes que subir hasta el punto y a mano izquierda. Ah, vale. No está bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, hemos hecho una parada porque esto merece la pena. Estamos aquí, en este pueblo, y mirad qué vistas. ¡Qué bonito! La Surdes, destino natural. Chicos, recomendadísimo, por favor. Viajantes, viajeros, mirad qué paraje. Precioso. Ahí está, Esther consultando el mapa de Cerestal. Chica, que ya tengo el mapa. Lo tengo aquí. iPhone Experience. ¿Por qué siempre tenemos que ir con prisa a todas partes? Cuanto más conozcas, más conocimiento. Ya, pero joder, iPhone Experience. Tenemos que ver todo lo posible en el segundo. Me gusta disfrutar de todo esto. Así que cállate ya, que ansí no. Casi no. No, 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 no. ¿Dónde vas? A la presa. Lo que por ahí no es. Un lujo. Esto es un lujo. Estamos de investigación, chavales. No, 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 no. ¿Dónde vas? Lo que por ahí no es. La presa del Arrocerán. ¿Y dónde vas a ir Alfon? Esperen. No, 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 no. No, no, no. Esther, ¿carta en la mesa? Teresa Me he metido ahí a Van der Luz A ver qué chulo Ese soy yo El de la sombra Por eso nunca estás solo Porque siempre te acompaña tu sombra Mira qué paisaje Qué reflejo Una fotito La marcha atrás Iphone Experience Y ahí viene Allí le tenemos Voy a buscarle Hasta luego presa Es una residencia ¿Qué suena? Muy bien ¿Te compramos un pan? Di Que si quieres pan Hola, buenos días Perdón, ¿el chorro de la Maceira está por aquí? Sí, sí Tiene que continuar la carretera El siguiente pueblo es el casco Que es el último Ya no tiene salida Y ahí mismo hay indicaciones ¿Dónde tiene que ir? ¿Ya es media horita más? Nos han dicho más o menos Andando hasta el chorro Sí, sí, sí Medio a media horita Pero ese camino está bastante bien Se nos está complicando el terreno Mirad lo que nos espera Vale, muchas gracias Lo que pasa es que ahora habrá poquísima agua Bueno, nos han dicho que por lo menos el camino merece la pena Sí, sí, merece la pena La verdad es que sí Muy amable Muy amable la señora, ¿no? Hola, buenos días Buenos días ¿Os ha gustado el camino este para andar? ¿Por dónde es? ¿A la churro? Sí, ¿por dónde es? ¿Macera? Pues en la calle a la izquierda A la segunda calle a la izquierda Vale Y ahí se llega a la cascada Pero que ahora está seca, ¿no? Un poquito de agua, ¿no? Bueno Vaya zona bonita esta, ¿eh? Qué bonito es esto, ¿eh? ¿Usted de aquí? Sí Qué suerte No, 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 no estoy aquí, ¿no? Está bien, muy sano ¿Qué tal de son? Pues de Madrid Ah, de Madrid Así que imagínese ahí Qué locura ¿Lo conoce usted? Una vez esta, una vez esta ¿Me gustó Madrid? Sí, yo, yo, no me estoy como medio día Claro ¿Y siempre ha estado aquí? Sí, siempre No, no, está por otro lado Ah Por Ceuta Por todo ¿Por Ceuta? Haciendo la mili Infantería marina ¿Qué onda? Infantería ¿Cuánto hace eso? 50 años 50 años Se pasa el tiempo rápido en la vida, ¿eh? Se pasa la vida, por eso hay que aprovechar Nosotros estamos de viaje siempre que podemos Sí Pero luego en verano sí que vendrá mucha gente Que siempre hay turismo, ¿no? Aquí siempre La vuelta nos damos y nos vamos No, 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 no Está más distraído También el negocio para el vuelo ¿Nos vamos a hacer la ruta? Pues sí O sea que está ahí a la izquierda y bajando, ¿no? Sí, sí, a la segunda calle a la izquierda Vale, pues muy bien Una tienda ahí Pues ya lo veremos luego Bueno, pues estamos en el rasco Aquí Esther y yo Después de esta charlita que hemos tenido Mira los palos Ah, pues mira ¿Quieres un palo? No Tengo ya Pau, pau Venga Mida típica, 100 metros, meso ¿Dónde vamos? Pues aquí Al chorro de la meancera ¡Ester! Se ha quedado paralizado ¡Vamos! Y mirad cómo sigue el camino Tenemos que ir todo por ahí, por ahí, por ahí Me está encantando Esta zona del gasco Hombre, ahí pone speeding Siempre te lleva a sitios chulos Se pone la medalla ¡Vamos, chicas! Se nos está complicando el terreno Mirad lo que nos espera Venga Que aquí es para venir prontito Porque hace un calor Ah, porque empieza la cuesta arriba Hay que andar como calleja Despacitito Vamos y venimos mañana Estamos casi llegando Pero mirad qué paisaje Se ha puesto a correr más adelantado Para hacer caminito el rey Sí, hola Gracias Muchas gracias Nos vemos todos Que sois menos Nosotros somos más Gracias Gracias Hasta luego Hasta luego ¿Qué ves esta derruta? Cuando llevas un serpa Vamos Toma el serpa Oye, chica Ayúdame Me toca Y ahí tenemos subiendo iPhone Experience Es que vamos a llegar a una cascada Que nos han dicho fantástica Por ahí viene Esther Que parece que se nos queda atrás Anda Se queda atrás Toma ¿Quieres ser atrás? Joder, está tope esta chica Seguimos subiendo, eh Mirad dónde hemos llegado, chavales Después del esfuerzo Todo tiene su recompensa Y con la recompensa Pues estar aquí Ahí tenemos A la Geste Con su camiseta De iPhone Experience Que le ha regalado O qué contenta está ¿Dónde? ¿Te gusta la camiseta? La gusta, la gusta Tenemos iPhone Experience Sabéis que bebe agua De cualquier parte Hasta luego Y después de subir Hay que bajar Y para los entendidos ¿Qué mejor en una ruta? La subida O la bajada O la bajada Un entorno Increíblemente bonito Qué fría está ¿Eh? Ya te has metido Media pierna Sí Sí Y el móvil mojado ¿A que sí? Madre que le parió, eh Es que no hay día Que la lie, eh Madre Hola Hola Hola, muy buenas El vino de habla a la tierra Artesanales Las hacen ellos Las hacen amarillas Vale Igual que los rones Y las cremas Estas dos ginebras Declaran la mejor ginebra española ¿En serio? Sí, el año pasado No tienes tú que hacer un regalito Alfonso Y esta es la rosa Porque es de cereza Y la otra Ya te digo yo Que es ginebra Pero normal Ginebra más seca Yo soy más de la de cereza Pero te la tomo con spray Con su Pero si no te gusta el dulzón La puedes tomar con tónica Pues chicos Llévate la de cereza Que será más original Lo vemos de urfana Lo que yo suelo tomar ahora La Larios Rows Y esas cosas Venga esta Esta Y los riquetos Mira La chica Ahí se va a quedar Ahí Pues todos los moteros que vengan Que te pongan una ¿Y cómo te llamas? Carmen Carmen ¿Qué no la vamos a poner? Faltaría De la tienda ¿Cómo se llama tu tienda? La Huerta Tienda La Huerta De la tienda de Carmen Al mesón de Carmen Donde son bodegón Comida típica Y es que se coméis de lujo Nos ha encantado Vámonos Ester Es lo mismo A ver Con la moto Es un golpe Con el coche Puede ser dos Que también es peligroso Que te de cuidado La moto tiene más peligro Yo que soy bajito Alguna vez se me ha caído ¿Qué tal se ve por aquí? ¿Bien no? Que se vive bien ¿No? El tiempo A ver Me va a ver Esto que se ponía Así Ahora que llevamos años y años Nos despedimos del Gasco Esto es de una auténtica jornada Tanto natural como gastronómica Mirador del Gasco, chavales ¿Dónde tenemos otro meandro? Las urdes señores Las urdes Después de visitar la zona del Gasco Tenemos pendiente Y por recomendación del personal del hotel Visitar el pueblo de Río Malo de Arriba Donde tan solo viven dos personas Pero antes Pasaríamos por el mirador De las estrellas Así que no se va a caer Suelta, anda No me fío Mirador de las estrellas ¿Dónde? En Casares de las urdes Vamos a verlo Bueno, pues este paisaje Es el mirador de las estrellas La verdad es que esto es precioso Esto es una pasada Una maravilla Esto está por descubrir Como yo les dije Está ni explotado Ni nada Si es que la gente no lo conoce Que no, que no Amigos nuestros de Madrid Estamos al absurde ¿Dónde está eso? Es que no saben ni dónde están Y luego aquí Como digo yo Que se conserva todavía Como antiguamente Porque ni hay industria grande Ni hay dinero Sí Te vas aquí al pueblo De siete habitantes De diez habitantes Y ahí en el gasco Enfrente del bodegón Vamos a estar hablando Con una mujer Dice Yo no he salido nunca del pueblo Nunca Que no ha visto el mar Ni nada Claro Hay gente que es verdad Qué pena ¿Qué tal se ve por aquí? Bien, ¿no? El primer pueblo que te va a encontrar Es Río Malo Río Malo es el que vive en dos personas Sí Pues mira, yo tengo un canal Ahí pone Experien Ahí podéis ver mis aventuras Es que me gusta mucho viajar Entonces Desde que nos dijeron Que Río Malo Estaba habitado Por tan solo dos personas Se me metió en la cabeza Al menos Encontrar y charlar Con una de ellas Para que nos contaran Su forma de vida Río Malo de arriba Paraíso natural de las urbes Río Ladrillard Ya dejamos A nuestros amiguetes Que hemos tenido una buena charla De Alicante viene Vámonos Camino a las mestas Y un tanto con la disilusión De no haber visto a los vecinos del pueblo Aunque sí contento con la charla Con los alicantinos Paramos en un refugio abandonado Donde nos pareció haber escuchado Ruidos En el merendero En el merendero Viñuela Me meto En un lugar Abandonado ¿Qué habrá? Dios ¿Qué es esto? Esto va a pasar la noche Bueno, está mal Pero tampoco tiene otra cosa Bueno, pues vamos a conocer Casa Cirilo La cuna del Ciripolen Chavales ¿Puedo dejar aquí la moto? Sí, hombre Sí Un minutillo Él es el tío Cirilo Qué bonito Ay, este de aquí Qué bonito, mira ¿Es usted el inventor del Ciripolen? ¿El Ciripolen? Sí Sí, yo Cipolen, miel y jalea real Es único En el mercado ¿En el mundo? Ahora os doy un chupito Que los de Sonia En los dos Y verás lo rico que está Vale, vale En España es único ¿Y se vende mucho? Y en Portugal ¿Portugal también? I don't know a single thing That I haven't done To make you notice me ¿Y usted de aquí? ¿De este pueblo es usted? Yo soy de aquí Y de esa casa alta Que ves ahí amarilla Sí Ahí de frente ¿Ahí nació? Ahí me parió mi madre Toma ya Pero no a mí solo A los hermanos también Fuimos 17 ¡Hola! ¿Qué dices? Que gracias a Dios Madre la pobre Se murieron Se murieron Se murieron Se murieron De Paz X7 De Sarampión Y yo quedé En lista Pero como hacía falta Aquí en el mundo Me quedé ¡Anda! Todo que moría mucha gente De Sarampión Pero eran pequeños Claro, eran pequeños Y no había médicos Claro Dejando atrás Dejando atrás Las buenas y sabias Conversaciones con Cirilo Y diciendo adiós A su hija Sonia Nos dirigimos A uno de los lugares El cual había sido Uno de los motivos principales De venir a las urdes El meandro El melero Oh, qué penita No tiene agua El meandro ¿Cuándo es la época de que tiene agua? Vamos chica Que no te quieres ir De este lugar Es una auténtica maravilla ¿Te ha gustado o qué? Adiós Tengo que volver Porque lo tengo Que ver con agua Julián, cuando voy a aplicar Cómo se macera Una aceritura ¿Cómo se macera? ¿Y cómo es? Disuelve sal Pone un huevo pluro Y cuando tiene el huevo Que flota la sal De la mitad del huevo Arriba Que ya está en su punto de sal Eso lo echa en la acituna Y le echa una gotita de vinagre Que el vinagre es Secular pH De la acituna Y con eso Se conserva tranquilamente ¿Y qué te lo veo yo? Si mi abuela lo hacía El caso es que lo hacía Pero Gracias Julián Vamos Que te tengo Lo que no sé En qué estado El convento De las Batuecas De las Batuecas Ay, Paul Lo has conseguido Ten cuidado No te caigas ahora La verdad es que El mapa que nos ha hecho el chaval Está de lujo Nada reseñable Ahora lo que pasa ahí Chicas, ya no más Increíble paisaje Y por lo que me ha pasado Finalizamos ruta De San Martín Cuando nos despertamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video